Las autoridades de tránsito y transporte entregaron reporte del comportamiento de la movilidad en Barranca Bermeja durante el pasado fin de semana. Muy satisfactorio, afortunadamente y gracias a Dios y al buen comportamiento de los ciudadanos. Podemos decir que en este fin de semana se elaboraron 37 comparendos, se nos inmovilizaron 15 vehículos, se nos presentaron 3 accidentes en donde resultaron 2 personas lesionadas. Un balance muy positivo para nosotros ya que veníamos de un mes bastante complicado con accidentes, con lesiones graves y con muertos. Entonces esperamos que en este mes de febrero el comportamiento de los ciudadanos sea mucho mejor y evitemos los accidentes, seamos responsables al momento de conducir, respetemos las normas de tránsito y respetemos a las demás participantes de la vía. Tres accidentes calificados como leves fueron reportados por las autoridades. Gracias a Dios fueron leves, lesiones, pues con lesiones pero de igual manera nada de gravedad, entonces la idea es que sigamos en esta tónica y que nos cuidemos, nos cuidemos que físicamente ya que desafortunadamente cuando sufrimos una lesión grave podemos perder alguna extremidad, algún golpe en la cabeza que puede ser fatal y nos lleva a posteriormente de pronto causarle la muerte a alguien. El oficial recordó cuáles son los cierres de vías con ocasión del reinicio este lunes de ruta 65. Ruta 65 empieza a partir de hoy, 6 y media de la tarde, los cierres va a ser en la carrera 12 con calle 67 y en la carrera 17 con calle 67, entonces le pedimos el favor a los conductores tomar vías alternas para que de pronto no vayamos a congestionar en este sector la vía y ocasionar algún accidente. En general el comportamiento de la movilidad en Barranca Bermeja fue positivo durante el fin de semana.